5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuanto vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre la Virgen María y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero en agradecimiento de este tan preciado don. El segundo para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado, con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón, pésame de haberte tantas veces ofendido en lo pasado. Propongo ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz Señor de mí y de mis cosas, cuánto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento, y te ruego por todos los pobres pecadores. Amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos, con los de tu amorosísimo corazón, y así unido los ofrezco a tu eterno Padre, y le pido en tu nombre, que por tu amor los acepte y atienda benignamente, así sea. Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.